...en todo su derecho, nos parece estirar una inversión muy grande al santo Pepe. ¿Lo va a rediseñar? Claro, nuestra idea es las vías de transporte rápido, que es un concepto diferente, donde son sistemas que lo más barato es ómnibus, posiblemente movidos a gas natural comprimido, así contaminan menos y como vamos a tener gas de la reglasificadora y luego gas de nuestra plataforma continental, gas sacado en territorio uruguayo, va a ser un insumo energético posible, combinado con energía eléctrica, de forma de aparte contribuir a la menor contaminación, pero son ómnibus que avanzan tramos largos, hay distancia entre paradas, pero a mucha velocidad, la velocidad se logra en las cruces, con un sistema de semáforización inteligente que va a gobernar todos los semáforos.